En la vida uno consigue lo que quiere, solamente hay que quererlo. El que no consigue en la vida lo que quiere es porque no quiere. Le levanté mi manito y le dije, eso no es cierto. Yo soy profesora de inicial. ¿Qué pasó? Le digo, ¿por qué estás optando por un trabajo? Es un trabajo de mano de obra, de limpieza. Porque aquí pagan más que en el colegio. Y no es el mismo punto de partida para todos. Hay gente que nace en extrema pobreza y de ahí no se va a mover. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Ni siquiera tienen acceso al conocimiento. Porque si van al colegio, dejan de recoger cebollas y ya no ganan 20 soles ese día. Rappi Red. Somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Lima y Callao. Mi hija, mi hija mayor, ya está en esa etapa en la que necesita comenzar a tomar decisiones. ¿Correcto? Y una de sus primeras decisiones es que voy a estudiar. Y claro, es súper interesante porque a los 17, a los 18 años, yo también he estado ahí y seguro tú también. Piensas, crees, consideras, estás prácticamente seguro, te han hecho creer, te has comido el cuento que la decisión que tomes en ese momento es la decisión con la que debes vivir, crecer y morir. Y ya está. Y es irreversible. Y no habrá más. Y eso va a definir tu vida. Entonces, claro, a mí me... Y como mi hija está adolescente, no me escucha, ¿me entienden? Entonces, lo que yo le digo es como que le da otitis testicular, lo escucha y le llega el huevo. O sea, es como que ya, ya, mi papá... Y yo me estaba matando diciéndole que no es así. Que lo que le va a ocurrir probablemente es que a lo largo de la vida ella vaya reformulando sus decisiones. ¿Correcto? Que lo que hoy la define o lo que ella interpreta como algo que la pueda definir, más adelante se va a transformar. Pero bueno, de hecho ahí se abre la conversación de no, tú no me entiendes. Y claro, a mí, yo en serio les digo, como papá, en ese sentido, soy bastante laxo. O sea, no soy ese papá directivo, no soy ese papá que dice, tú tienes que estudiar lo que yo estudié, o no estudies lo que yo estudié, o tú tienes que seguir la línea de carrera de la familia. Todos fueron abogados, todos fueron médicos y ahora te toca ser médico a ti también. No, yo no. Yo más bien estoy en la otra vereda. Yo soy el papá versión, pero ¿en serio tienes que elegir ahorita una carrera? Y yo pienso eso, honestamente. ¿No les parece que los 17, 18 años, es como muy temprana edad, ¿no? A mí, es como, uno está muy joven. Yo siento que uno está muy joven a esa edad como para saber qué quieres, más o menos, e invertir 5 años de tu vida. Entonces, claro, para mí, obviamente, que hoy, que tengo 50, digo, a los 17, a los 18, a los 19, tienes todo por delante, nada te apura todavía. O sea, ¿quién te apura? ¿Contra quién compites? Entonces, en la conversación con mi hija mayor sale esto, ¿no? Le digo, pero, a ver, no necesitas decir ahorita. Es más, yo que tú me tomaría un año sabático. Y un poquito, que le doy la opción, obviamente, lo converso con su mamá, a mí, con su mamá, y ambos coincidimos en que, ¿y por qué no te dedicas un poquito a dar varias vueltas por varios lados? ¿Por qué no te mandas un añito de recorrido del, no sé si el mundo, así como Julio Verne, ¿no? La vuelta al mundo en 80 y 10. Pero, no te digo una vuelta al mundo, pero sí, dedícate a moverte por varios lados, a conocer cómo funciona. Tómate un año sabático, ¿por qué no te vas a respirar a tumbuctú, si quieres? O sea, a mí no me va a molestar, si estás apurada con la elección de una carrera por mí, para complacer a tu papá, porque qué vaya, la verdad, conmigo ni converses. O sea, por ahí no entra el trámite conmigo, yo no entro, en ese juego no estoy, ¿no? Pero bueno, mi hija tiene bastante, hasta el momento parece ser que lo que ella, está bastante convencida de lo que quiere estudiar, ¿no? Y está bien, y está bien, finalmente son sus decisiones, y además, ojo, esa es una mirada mía, ¿no? O sea, lo que yo pienso, no la tiene que tomar. Simplemente yo tiro ahí un centro, un consejo, y bueno, y ya está, ¿no? Y entonces, así, sin embargo, hay una conversación, ella tiene una conversación personal consigo misma respecto a lo que quiere, que se viene registrando en distintos ámbitos, ¿no? Ella va teniendo mucha comprobación de que lo que quisiera estudiar le corresponde a su talento, digamos. Lo tiene, ella está muy enganchada con el arte, con la música, y tiene, digamos, en su día a día varias comprobaciones de que por ahí podría ser. Por X, Y, Z, cosas que ella hace, que la verdad no vienen a caso que se las cuente. Entonces, la primera parte de la conversación con mi hija, y el futuro, tiene que ver con, no te apures. O sea, nadie te apura, aquí no hay una mecha corta, un cohete, nada, relaja. O sea, tómate un tiempo, tómate un año en mirar las estrellas si quieres, en no hacer nada vas a encontrar respuestas. No me ha parado mucha bola. La segunda parte de la conversación viene por, ok, me gustaría estudiar esto en tales lugares, y esto es lo que hay disponible en el mundo para mí, ¿correcto? O lo que yo quisiera. Entonces, claro, mi hija me presenta sus escenarios, sus escenarios académicos, y yo le sugerí, le dije, mira, ve de más a menos, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde quieres llegar sí o sí? Y hazte como tu top 5 de lugares. Listo. Y claro, yo pensé, dije, bueno, pues que acá será por estos barrios, pues, ¿no? Será por aquí, aquí en Perú, Lima, no sé, por estos barrios, ahí al fondo a la derecha. Ya, bueno, un poquito en el país y al costado, no sé. Y de pronto, mi hija nos presenta a su mamá y a mí unos espacios académicos alucinantes, como hay en el mundo. Y claro, hizo hincapié en lo siguiente, ¿no? Ojo, pero yo sé que esto escapa al presupuesto, porque obviamente ellos saben, o sea, uno sabe, ¿no? Yo a mi mamá no se me ocurría pedirle, yo a mi mamá ni siquiera le pedí carrera, comenzando por ahí, porque sabía que no me la podía dar. O sea, yo cuando terminé el colegio, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Uy, voy a tener que estudiar 20 veces más para obtener una beca. Así fue, más o menos. O sea, yo no decía, mamá, quiero tal universidad. No, 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 sabía que no había esa posibilidad económica. Y uno sabe, pues, cómo está la billetera de sus viejos, ¿no? Entonces lo mismo le está pasando a mi hija ya. Y entonces resulta ser que nos presenta su top 5 de espacios. Y claro, yo con todo cariño le dije, mi amor, eso me encanta, me gusta. Yo también quisiera ir ahí, en Gondona, la verdad. Pero ni juntando, con todo cariño, mi sueldo de 20 años trabajando en la radio podría llegar a la cuota, ¿no? Y la verdad, me encantaría, tu papá no es Gisela ni Magali, pues que son los mejores pagados de la tele. Me hubiera encantado, me pongo peluca. Pero no, 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 no. No, no, y además encima, mi amor, también, al menos por mi lado, tengo a tus hermanitos. Entonces vamos a tener que replantear el tema. Y aquí viene lo que me ha alegrado mucho, lo que tiene contento, orgulloso. Es súper chévere cuando uno, que además a mí también me pasó, cuando uno se gestiona en silencio. Y entonces mi hija de pronto decidió aplicar a una beca y comenzó a gestionarla en silencio. Una beca para un espacio de cinco semanas, donde te hacen una inmersión, es casi como un cinco semanas full de lo que podría ser la vida en esa universidad. Eso se paga. Pero el primer paso es ese, digamos. Y bueno, hizo lo suyo. Yo la veía que no salía de su cuarto. Dije, esta chica estará así, morando, no sé, hibernando, hibernando. Veía que escuchaba sonidos que tienen que ver con la música y con el piano y qué sé yo. Dije, bueno, ¿qué será? Estará creando. No soy ese papá que se meta mucho al cuarto. Y de pronto, antes de ayer, me manda un pantallazo y me dice, mira, acabo de obtener una beca para este lugar, quiero ir y ya está. Y fue como muy emocionante. Muy, 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 muy emocionante. Es rara esa sensación. Porque la emoción no pasaba por, qué bien lo hice como padre, o qué bien lo hice como lo hicimos su mamá y yo y quienes nos acompañan en el entorno. No, no sé, me emocionó mucho que pueda la capacidad de un ser humano de ir por lo que quiere. Me emociona mucho que se haya expuesto también a fracasar. Porque como luego conversamos, me dijo, yo pensé que no me la iban a dar. Y todo el tiempo tuve mucho miedo mientras lo hacía. Porque ha mandado ensayos. Olvídate, una beca para una universidad gringa, pues te mandan ensayos y huevadas y videos. Ha tenido que hacer un montón de sustentaciones y todo. Y a la par con el colegio todavía, porque todavía no terminé el colegio. Entonces, me quedé gratamente sorprendido, gratamente asombrado. No porque no creyera que ella pudiera, sino porque, no sé, no lo sé. Estoy muy emocionado. Tampoco he puesto en mi cabeza esa proyección de quién va a ser en el futuro. Pero, ¿qué importante es obtener logros desde tan joven? ¿Qué importante es ir por ti? Y eso me llena de orgullo, indudablemente, y emoción. Y claro, y de ahí me vino el conflicto, porque como soy un revesado, como tengo acá siempre los duendes, pues, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo hago para felicitar a mi hija y hacerle saber que estoy orgulloso? Pero yo voy a estar orgulloso por ella siempre. O sea, a mí, la verdad, que haya obtenido esa beca, no me mueve la aguja de mi mirada respecto a ella. Pero, indudablemente, eso es súper importante. Y entonces, me puse a pensar en que, sí, claro, ¿qué es finalmente obtener una beca? Es un resultado. Y los resultados son importantes en la vida. Porque los resultados hablan de un proceso, ¿correcto? Los resultados hablan de una serie de pasos que has tenido que cumplir, de etapas, que has atravesado correctamente. Pero el atravesarlas correctamente significa que te has comido la frustración, te has comido el miedo, te has acostado asustada, asustado, y te has despertado y has nuevamente dicho, voy aquí por mí. Y fue muy lindo eso. Entonces, habla de eso. Y también existe la variable que hay gente, seguro, tan brillante como ella, que en esa oportunidad o en esta no ha obtenido la beca y ella podría haber sido uno de esos humanos, ¿no? Pero, bueno, ella es. Ella hoy es quien ha obtenido ese reconocimiento. Y me alegra mucho. Y entonces, en la conversación ya familiar, obviamente todos estamos muy contentos, sale la siguiente frase, que es una frase, la verdad, muy delicada. Porque, claro, hay que saber desde dónde uno dice las cosas. Y frase que además creo que hace poco generó un conflicto en la tele con un pata, con Gianotti, ¿no? Y es algo como uno puede hacer su futuro, uno puede lograr lo que quiera en la vida, todos podemos lograr lo que queremos en la vida, solo hay que proponértelo. Y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que eso no es real. Yo creo que eso no es verdad. Y me ha pasado. O sea, he tenido este debate en mi entorno familiar. Porque, claro, en medio del orgullo, de la alegría y el amor de mi familia, de la familia por mi hija, alguien dice, ya ven, uno, uno, en la vida uno consigue lo que quiere, solamente hay que quererlo. Las oportunidades son para, están ahí para todo. Solamente el que no consigue en la vida lo que quiere es porque no quiere. Una persona mayor, un tío mío, levantando a mi hija, ¿no? Y ahí se armó el debate, porque yo humildemente levanté mi manito y le dije, eso no es cierto. Eso no es real. Porque, claro, eso podría ser real, si todos estuviéramos en el mismo punto de partida, académicamente hablando. Estoy hablando académicamente, no te digo socialmente, no, te digo académicamente. Y nuestro país, si de algo se puede preciar, es que académicamente la educación pública es literalmente una basura, ¿no? Literalmente una basura, salvo algunas honrosas excepciones. Pero la excepción, es eso, es una excepción, no es regla, pues. Y, claro, no es secreto para nadie que la escuela pública en el Perú es una basura. O sea, si un profesor de escuela pública es Castillo, que es un tipo que no tiene ni idea de nada, no pasa por cómo conjuga los verbos, no, no. Es un ignorante, es un salvaje. Eso es la educación del Perú. La educación del Perú es increíble. O sea, yo les digo en serio, yo he tenido, esto no me lo han contado, yo he tenido esta conversación alguna vez buscando personas para que trabajen en mi casa en un turno diario de limpieza. Una persona que viene y limpia la casa, que te administra la casa. Y, por lo general, convocas a unas cuantas personas y en base a eso yo elijo. O mi esposa y yo elegimos. Y un día nos pasó algo que demoledor. Una de las personas que estaba con las que estábamos teniendo esta entrevista, digamos de trabajo, tal cual, nos dice, sí, porque yo soy maestra, yo soy profesora de inicial. Y, claro, yo decía, pero como una profesora inicial, una persona que forma niños, que forma humanos, que forma vidas también, ¿en qué momento, qué pasó? Le digo, ¿por qué estás optando por un trabajo que no necesariamente se ancla en méritos intelectuales, ¿no? O sea, es un trabajo de mano de obra, de limpieza. Y fue durísima la respuesta. Me dijo, porque aquí pagan más. que en el colegio. Y me enumeró los espacios, los colegios y fotos y todo. Fotos en su celular, claro. Y ese es el drama de la educación en el Perú. Y entonces, y bueno, y además que era una persona poco documentada, ¿no? También, además. Y nos enseñaba su título. Era de locos. Y entonces, es bueno no perder de vista donde estamos parados siempre. Y de ahí venía, me vino la siguiente, el siguiente paso, porque, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? Porque tú dices, bueno, jodidos en el Perú. Seguro. Pero, ¿y qué hacemos nosotros? Más allá de elegir autoridades o no, que ya vemos cómo elegimos. O lo que pasa al final. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué estás haciendo? A mí siempre me viene esta pregunta. Me viene con mis equipos de trabajo, me viene con equipos de trabajo a todo nivel. En mi casa, equipos de trabajo en la radio, equipos de trabajo en el show. Y es siempre, por lo general, lo que viene a mi cabeza es, ¿cómo puedo yo hacer para que la persona que tengo al frente esto que está, este trabajo, este espacio, la haga mejor? No haga mejor el trabajo, sino la haga mejor persona. A mí me encanta que en mis equipos, a mí no me sirve el asistente eterno. O sea, yo considero alguien que tiene en su equipo de trabajo una persona que hace 10 años es su asistente, algo no está haciendo bien. Como cabeza de equipo, no sé. Olvídate, eso como cabeza de equipo te lo digo como eslogan. Te digo como ser comprometido con la vida. O sea, no me parece coherente. 10 años de asistente, ¿y tú qué hiciste? ¿Por qué no hiciste algo para que esa persona que está a tu lado acompañándote como asistente no creciera? ¿Por qué no conversaste de generar una posibilidad? ¿Por qué no...? O sea, mi mirada es ven a mí y vampirízame. succiona todo el conocimiento que puedas desde el rubro... A mí me pasa cuando he tenido practicantes en la radio. El chiste de un practicante o de un asistente es que aprenda y tú necesitas ser... Y en la medida... No. No en la medida nada en realidad. Y tú necesitas ser lo suficientemente generoso para abrir el conocimiento. Y si esa persona te das cuenta que conversa y hay afinidad en temas laborales contigo, abre el conocimiento. Y esa es tu responsabilidad, ¿ves? Esa es tu responsabilidad en el mundo. ¿Me entiendes? Porque la de el pobre es pobre porque quiere es una frase sumamente desafortunada que habla de mirarse al ombligo, ¿no? El pobre pobre quiere. ¿Dónde he visto en San Isidro? El pobre pobre porque quiere. Porque el de frente trabaja un montón y la gente chambea. ¿Acaso el de frente yo trabajo y yo comienzo a las seis de la mañana y yo al frente vi un empresario? Seguro. Pero partamos que a lo mejor tuvimos un punto de partida muy parecido o no tan distante. ¿No? ¿No? El punto de partida es el conocimiento, la escuela pública, la escuela, el colegio. Y no es el mismo punto de partida para todos. Y yo lo veía, lo veo, me acaba de pasar. Porque ahí ocurren muchas cosas en el colegio. Claro, tú dices, un colegio donde no hay ninguna posibilidad, donde la educación es cero, donde no hay un solo líder, un profesor que llegue con la cabeza medianamente armada, alguien que te impulse. No hay, pues, tú crees que, tú dices el ejemplo que te va más a la mano, ¿tú crees que Castillo puede ser modelo de algo para alguien? No, pues, no es modelo de nada. ¿Tú crees que es alguien que inspire? Un profesor promedio de escuela pública. El colegio del Estado no es, no es, no hay. No hay. Tampoco estoy diciendo que si estudias en el colegio nacional sí o sí estás predestinado a fracasar. Claro que no. Pero lo que sí, pero de todas maneras no me puedes decir este, hay gente que nace en extrema pobreza y de ahí no se va a mover. Y no se van a mover de ahí. Hagan lo que hagan. Porque para tú poder mirar más allá necesitas vincularte con alguien más allá, necesitas vincularte con el conocimiento. Y hay gente que no se puede vincular con el conocimiento porque ni siquiera tienen acceso al conocimiento. O peor aún, podrían tener acceso al conocimiento y a un conocimiento de mierda, ¿no? Como es la escuela pública, pero no lo pueden tomar porque si van al colegio dejan de recoger cebollas ya y ya no ganan veinte soles ese día. ¿Qué te parece? Entonces hay gente que nace, aunque no lo creas, sin opciones. Eso es real, no jodan. Sal de la fantasía. El que quiere, querer es poder. No, no siempre, no necesariamente. no se cumple para todos. Y cuando te das cuenta que eso no aplica para todos, ahí es tu responsabilidad. Porque ahora tú dices, bueno, si esto está ocurriendo, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi... O sea, qué loco, ¿no? Porque esto viene desde casa. A mí me ha pasado en algún momento en casa de mi mamá que ha habido alguna persona que estaba a cargo de la casa cuando se podía y de pronto la clásica historia, ¿no? Llega una persona de la sierra y lo único que puede es poner su mano de obra, ¿no? O sea, limpiar, trabajar, trabajo físico. Y de pronto tú conversas con la persona y es analfabeta y yo me acuerdo que mi mamá en eso la tenía muy clara un par de veces estuvimos, un par de veces trabajaron en la casa de mi mamá mujeres analfabetas y mi mamá las mandaba al colegio a la nocturna y te digo ¿hasta cuál colegio? El colegio San Antonio de Padua que hace muchos años no sé, al día de hoy tenía una un turno de noche pues y donde iban fundamentalmente gente que trabaja en la mano de obra con ganas de ser mejor y aprender a leer escribir y ese es el primer paso para algo ¿no? Este el primer paso desde varios pasos atrás indudablemente y entonces esa es la responsabilidad que uno tiene porque claro la tengo ahí ignorante total que importa si este ignorante me va a elegir siempre y lo que pasaba en el tiempo era que estas personas comenzaban a elegir se comenzaban a elegir pero comenzaban a priorizar su estudio o podían tener acceso a conocer a alguien más y les cambiaba la vida en el tiempo les cambiaba la vida y esa es nuestra responsabilidad entonces porque salir y decir el que es pobre es pobre porque quiere y ya está listo tiene una mirada bastante cerrada o está es muy probable que esté emitiendo ese juicio desde el desconocimiento y es un juicio muy común les estoy trayendo esta historia que tiene que ver con un familiar mío que en una reunión para celebrar a mi hija que acaba de obtener una beca y de pronto nunca falta el tío discursero se mandó y eso es una demostración que el que es pobre es pobre porque quiere el que quiere progresar progresa y no siempre es así y yo creo que y yo a partir de eso no me quedé callado levanté mi manito y comencé un diálogo una conversación una discusión porque a la gente grande a veces es bien jodido sacarle su lugar o sea de donde están parados pero tampoco no puede caer yo al menos no me puedo quedar callado frente a tamaños cojudeces o sea no podemos porque además más allá de eso de lo que creo o no cree este familiar que yo adoro yo no quiero que mi hija le entre en el cerebro cojudeces entonces si alguien habla alguna cojudez frente a mis hijos yo en el acto voy a decir oye eso no a mí me parece que no en todo caso que escuchen la otra versión mis hijos y si la pueden escuchar de mí mejor y listo entonces me pongo a pensar cuál es mi responsabilidad qué haces qué hago yo y te tiras primero la pregunta qué estás haciendo tú por hacer mejor a tu entorno a tus equipos de trabajo muchas veces pasa no tiene que ver con el dar con lo económico porque decís bueno pero ya yo no puedo pagar pagar el colegio muchas veces pasa por simplemente conversar por conversaciones profundas por una reflexión por abrir por abrir el espacio hacia una mirada diferente para alguien que mira desde un lugar muy chiquito porque cada uno interpreta la realidad desde donde la conoció o desde donde la conoce o desde donde la ha mamado mi mirada de ver el mundo es una mirada diametralmente apuesta a la mirada pues no sé de un de un hombre de mundo vinculado a no sé a mi mirada como comunicador nacido en Lima Perú que he trabajado en medios locales en el Perú de todas maneras es muy diferente mi conversación a la conversación pues del del el 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 de CNN entonces cuando cuál podría ser el aporte si ese hombre conversa conmigo me va a abrir el mundo un poco más y es muy probable que yo quiera ir por ese mundo o no pero me lo va a abrir me va a decir hay más mundo hay más allá compadre y ese es una y de eso va yo creo no eh listo me quedé pensando en eso a partir de contarles que me siento muy contento por ese regalazo que me da la vida de de poder acompañar a un humano a una humana que es mi hija en en ser testigo de de cómo aborda la vida no sin embargo mi mi responsabilidad es decirle y esto que te está dando hoy la vida que te lo has generado tú en realidad para que para no cortar el flow recuerda el verdadero impacto está en cómo esto va cómo lo vas a poner al servicio después yo he descubierto eso en mi vida y cambia el juego bueno este fue un honestidad brutal responsabilidad social empresarial y listo eso va también suscríbete compártelo y ahí nos vemos hasta mañana gente esta es la vida misma chau ya sea un viaje de negocios o familiar todo viaje empieza y termina bien con rapi red taxi rapi red y hay hay si insistes